que tiene cuatro meses, está padeciendo Thysatch. Y bueno, Thysatch es una enfermedad degenerativa que afecta el sistema nervioso. Esto se debe a que el cuerpo no genera una proteína, que es la encargada de descomponer los grupos químicos que libera la actividad cerebral. Así que por lo tanto, todos estos químicos que son tóxicos, se van alojando en las células del cuerpo, especialmente en las células del cerebro que vienen a ser las neuronas. Así que bueno, por lo tanto esto afecta también a la médula espinal, así que los niñitos a partir de los seis meses, empiezan a tener los primeros síntomas de esta enfermedad, que son por ejemplo la pérdida de movimientos, como por ejemplo no sostienen la cabeza, no gatean, no rolan. Y bueno, que con el paso del tiempo esto va degenerando, así que en muchos casos terminan haciéndole estraqueotomía por el tema de que no pueden comer bien, no pueden respirar bien al estar postrados. Claro, porque le afecta también todo el sistema nervioso, el sistema neurológico. Y esto es algo que sucede, ¿un caso en un millón o puede llegar a ser un poco más común? No, hay varios casos en Argentina. Si ustedes entran en la página van a descubrir que son muchísimos casos y de hace muchísimos años también. Acá en La Rioja hay otra nena también en Olta, que ella también padece Taisachi. Taisachi. ¿Y qué estarías recomendando vos para poder descubrir qué niño tiene, si el niño tiene o no tiene este tipo de síndromes? Bueno, en este caso mi sobrina se lo descubrieron en un control pediátrico de rutina, como siempre los bebés cada mes tienen su control con su pediatra. Y bueno, su pediatra les pidió un fondo de ojos, que esto, por ejemplo, a los niños siempre se los piden a los cinco meses, a la mayoría, pero el pediatra se lo pidió al mes y medio de vida. Y bueno, en el fondo de ojos descubrieron una mancha de color rojo, una mancha de color cereza, digamos. Se la descubrieron en el ojo izquierdo, así que el médico dijo que había que despertar una enfermedad metabólica, que es esta, y bueno, entonces descubrieron Taisachi, gracias al fondo de ojos, le hicieron otras pruebas además, a mis primos también hicieron pruebas para ver si eran portadores de esta enfermedad y si lo son. ¿Los dos? Los dos. Que también uno pensaría que, bueno, es una en un millón que pueda llegar a pasar. Sí, bueno, los que pueden ser portadores puede ser uno o el otro. Pero hay un porcentaje de que los hijos tengan o no tengan. Por ejemplo, hay un caso, no sé si vieron en Telefenoticias hace poco, que hablaron también de Taisach, una familia que tiene dos hijos que no tienen y uno que sí. ¿Por qué es tan importante la difusión de esta enfermedad? Porque la esperanza de vida de quien la padece no es mucha, suele ser muy corta, ¿verdad? Sí. Hay dos tipos, digamos. Se da, en la mayoría de los casos, que es lo más común, a temprana edad que vienen a ser desde bebés. O sea, ya vienen con la enfermedad, la vienen ya padeciendo durante el embarazo. Durante el embarazo. Sí, en la panza ya están desarrollando la enfermedad, ya la están padeciendo. Y también se da en adultos, pero es muy raro ahí. Sí, la anto la desarrolla. Y en el caso del embarazo, ¿todavía no hay una forma de poder descubrir, ver si...? Es que, por eso, es muy importante la difusión de toda esta información, porque no hay una cura. No hay una cura en la cura. Claro, no hay una cura y no se está investigando. Bien, también estamos en comunicación telefónica con Fabián Falom, primo de Paula. Muy buenas noches, muchísimas gracias por esta comunicación. Hola, buenas noches. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, perfecto. Hola. Bueno, recién nos estaba contando, Paula, un poco cómo descubrieron, cómo diagnosticaron con este padecimiento a tu nena. ¿Podrías comentarnos un poco más de qué se trata la Fundación Cutasa? Sí, bueno, como aplicó Pauli, mi prima, bueno, Taisache es una enfermedad poco frecuente o rara. Es una enfermedad hereditaria, genética, y lo que causa prácticamente es que, o sea, lo que pasa es que le falta una enzima a las personas que la padecen, que es la enzima que descompone todos los residuos que el cerebro va dejando. Al no realizarse esta limpieza, esto se va acumulando y va provocando el deterioro del sistema nervioso central. Incluso cuando el bebé nace, cuando está en la panza de la mamá. Si tratamos de ponerlo, digamos, en una analogía, podríamos decir que nuestro cerebro es como una casa, una casa donde nosotros vivimos. Pensemos qué pasaría a nosotros si generamos basura dentro de nuestra casa y no la sacamos, no sacamos la basura. De a poco vamos a ir llenando nuestra casa de basura y de a poco distintas partes o distintas habitaciones de la casa van a ir teniendo más y más basura. Y también, bueno, de a poco algunas habitaciones van a ir quedando inutilizables y va a llegar el momento en que no vamos a poder ni abrir la puerta de la casa de tanta basura que tenemos adentro. Bueno, lo mismo pasa con las personas que tienen Taisach y Sandoff. O sea, al faltar esta enzima, que es la que descompone la grasa, se le va acumulando la grasa en el cerebro y de a poco van perdiendo ciertas capacidades, como el habla, la fuerza, la motricidad. Y bueno, lamentablemente, por lo general, cuando se da en bebés, lastimosamente tienen un promedio de vida de entre 3 a 5 añitos. En Juani, mi hija, que tiene 4 meses, se descubrió de casualidad porque, por lo general, se diagnostica cuando el bebé ya tiene síntomas. Como comentaba Pauli, nuestro pediatra le pidió varios estudios de rutina y todos venían saliendo bien hasta que le hicieron el fondo de los ojos y ahí fue donde le vieron una mancha rojo cereza, que es una manchita que es característica de las personas que tienen enfermedades metabólicas. En base a eso, comenzamos a hacer un par de estudios, que son estudios que se saca sangre al paciente, digamos, y se manda al exterior. Y eso es lo que te dice, te hace el recuento de enzimas para ver si todas tus enzimas están funcionando bien y ahí es donde se diagnostica si es Tysach o si es Sandoff, digamos. Bueno, eso fue básicamente, digamos, cómo fue que nos enteramos. En base a esto, cuando nos dieron el diagnóstico a principio de julio, nosotros, la verdad que era la primera vez que escuchábamos de esta enfermedad, no la conocíamos, nos pusimos a investigar y ahí fue cuando encontramos a la gente de Cutaza, que es un grupo de padres por el momento, es un grupo de padres que está pasando por lo mismo. Tienen hijos con Tysach y Sandoff, algunos padres ya lamentablemente no tienen a sus hijos, otros tienen en estado avanzado de la enfermedad y bueno, hay algunos que están ahí como recién al ver la difusión, hay padres que se están sumando y se están dando cuenta que sus hijos tienen los mismos síntomas, digamos. Los síntomas son hipotonía, o sea, que pierden el tono muscular, los bebés que por lo general a los 6 meses se pueden sentar, gatear, voltearse, no lo hacen. Entonces, estos son síntomas, digamos. Si alguien ve en su hijo alguno de estos síntomas, debería descartar alguna enfermedad metabólica como esta. Y, este, ¿cómo podría descartar este tipo de enfermedades? Porque bueno, ustedes lo descubren gracias a este estudio del fondo de ojos. ¿Hay algún tipo de estudio que sea mucho más específico? Sí, hay estudios de sangre que lamentablemente algunas obras sociales no lo cubren, entonces son estudios específicos que se hacen de sangre que se mandan al exterior y en ese estudio te dicen si tiene o no la enfermedad. Sé que hay estudios, cuando la mujer está embarazada, en la semana 12, creo, la verdad que si te confirmo te miento, se pide un estudio genético muy específico que es para descartar estos tipos de problemas. Y ahí, bueno, o sea, no se puede hacer nada. O sea, se sabe que el bebé va a tener, en caso de que salga positiva, alguna enfermedad metabólica, y si no, bueno, sigue todo el embarazo normal. Pero la forma de saber es mediante un estudio que se hace el conteo de enzimas, que es un estudio que se manda a la sangre al exterior. Imagino que en el momento en el que es diagnosticada con este síndrome, debe haber sido un momento muy duro, no solo para ustedes, sino también para toda la familia. La verdad que sí, fue un momento muy duro. Gracias a Dios tengo una familia que me apoya mucho, nos apoyan mucho los dos, una familia bastante unida. Pero sí, fue un momento muy duro. Como te decía, nosotros no conocíamos de la enfermedad, no sabíamos que Brenda, mi mujer y yo éramos portadores. Ahí se está viendo en la tele un gráfico que básicamente para que el bebé sea considerado enfermo, estáis achizando, tanto la mamá como el papá tienen que ser portadores. Si los dos son portadores, hay un 25% de probabilidad de que el bebé tenga la enfermedad. O sea, es cuestión de combinaciones que al bebé le toquen los dos genes enfermos, tanto del papá y de la mamá. Claro. O sea, son pocos los casos que hay de niños enfermos, pero son muchos los casos que hay, y más en La Rioja, de gente que es portadora, de gente que tiene el gen. Entonces, a ver, la idea de Cutaza es concientizar. Estamos en trámites de armar la fundación para ayudar a las personas que, bueno, que están pasando por lo mismo que estamos pasando nosotros. Pero bueno, queremos concientizar, sabemos. Lo ideal sería que una persona o una pareja que está pensando en tener un hijo se haga estudios previamente y que ese embarazo pueda transcurrir lo más tranquilo y lo más sano posible. Eso sería una forma de descartar, y se pueden descartar muchas enfermedades teniendo un hijo de manera planeada, digamos. Sé que no se da en todos los casos. Es muy complicado que se ve, pero bueno, eso sería una forma, digamos. Exactamente. Lo que yo veo con esta fundación, que no solo sirve para concientizar, lo cual es importantísimo, pero también es un núcleo fundamental para todos los que necesitan contención, porque estar solo y aislado, sin demasiada información, con esta enfermedad que es tan grave, durísima y que duele muchísimo, imagino que poder contar con la experiencia de otros papás, la experiencia de otros pacientes, debe ayudarlos un montón. Sí, ayuda mucho. Suma, hay padres que, bueno, como te decía, tienen a sus hijos con la enfermedad más avanzada y ellos nos fueron recomendando médicos, nos van recomendando médicos, o sea, si vos sos de... nosotros somos de Las Riojas, pero estamos viviendo en Buenos Aires. Y ellos nos dicen, bueno, si vos estás en Buenos Aires, tal persona se hizo atender con tal médico, si vos sos de Las Riojas, tal persona se hizo atender con tal médico, y te van guiando y te van comentando lo que vos podés ir haciendo para darle una mejor calidad de vida a tu hijo mientras esté con vos. La verdad que sí, te ayuda, te ayuda porque hay padres que tienen más experiencia y hay padres que lamentablemente tienen dos o tres hijos con el mismo problema. Qué duro. Me emociona un poco escucharlo, es muy duro. Siempre que uno espera, un nuevo miembro de la familia lo espera con toda la ilusión y lo que menos uno espera es que tengan algún tipo de enfermedad, muchísimo menos de este tipo de generativa. Disculpame un poco también la dureza de la pregunta que voy a hacer, que no sé si me corresponde, pero ¿han pensado en cómo va a ser el después de esta enfermedad en ustedes? Lo hemos pensado muy de a poco. Nosotros sabemos que hoy estamos enfocados en que Juani tenga la mejor calidad de vida. No sabemos cuánto tiempo va a estar con nosotros, ojalá que sea muchos años. Todo depende de qué tan rápido se desarrolle la enfermedad. Pero bueno, la idea es después realizar algún tratamiento para que no pase lo mismo. Y bueno, y por ahora que Juani no tiene los síntomas todavía, o si los tiene, los tiene en muy baja, no se le notan tanto, por ahora disfrutarla. Y después, bueno, acompañarla y realizar todos los tratamientos paliativos que le llaman, todo lo que sea nuestro alcance para que ella esté bien la mayor cantidad de tiempo posible. Exactamente. Bien, otra cosa que quiero preguntarte sobre Cutasa, que es esta fundación, que están buscando la cura para lo que es el Taisach y el Sandhoff, no sé si lo estoy pronunciando bien, ¿qué tipo de investigaciones hay en este momento? Son muy pocas. ¿Qué es lo que nos podés decir al respecto? Bueno, primero, o sea, Cutasa, nosotros por ahora somos un grupo de padres. Estamos intentando hacer fundación. Lo que pasa es que para hacer fundación nosotros necesitamos cierta cantidad de dinero como base para inscribirnos y tener como una base para que nos digan, bueno, ustedes pueden ser fundación, pero estamos juntando la plata para intentar serlo. Lamentablemente en Argentina no se está haciendo investigaciones. Hay muy pocos lugares en el mundo en donde se hace investigación. Imagínate que hay aproximadamente 500 casos diagnosticados en el mundo. Y te digo diagnosticados porque hay algunos casos que se confunden con retraso madurativo o en algunos casos que hay niños que mueren y nunca se supo por qué murieron, porque fallecieron. Entonces, hay partes como en Estados Unidos, en España y en Londres, y creo que en Alemania también, en donde se están haciendo investigaciones, se están buscando medicamentos que retrasen los síntomas, y se está buscando una cura que es más por el lado de la terapia génica, que es algo que, la verdad que yo no te podía explicar, eso sería más de alguien con perfil médico, pero se ha probado en animales, algunos animales han salido de la enfermedad, y la idea es empezar a probarlo en humanos, pero en personas, pero es muy riesgoso, falta plata también. Imagínate que a haber 500 casos en el mundo, a veces para los laboratorios no es rentable. Entonces, nosotros desde CUTASA, cuando logremos ser una fundación, la idea es recaudar fondos para poder invertir en Argentina, y ojalá que de Argentina salga la cura. Quizás no llegue para Juan, pero sí para otros bebés que puedan tener la enfermedad en el futuro. Esperemos que sí. Si alguien quiere colaborar con CUTASA, ¿cómo lo puede hacer? ¿A dónde se puede dirigir? Si alguien quiere colaborar con CUTASA, primero puede hablar en la radio, y desde la radio comunicarse con Paula, y ella me va a hacer llegar la información, o puede mandarme un mail a mí, tanto si tienen dudas sobre los síntomas, o si quieren colaborar, a fabian.falor.com, y ahí, o escribir directamente al Facebook de CUTASA. La verdad es que entre los padres estamos, los padres de CUTASA estamos muy comunicados, y cualquier caso nuevo que surge, nosotros vamos hablando. Pero, o me hablan a mí, o hablan a la radio misma, y se comunican con Paula, mi prima, o si no, hablan directamente al Facebook de CUTASA, o en Instagram, y en Twitter también, estamos en las tres redes sociales. Bien, comentabas también al principio de la entrevista, y por lo que estoy viendo, en la página cutasa.com.ar, CUTASA nace recién en junio de este año, y a estas alturas, ¿cuántos padres son? A estas alturas tenemos 36 niños diagnosticados, entre los que están con nosotros y los que se ganaron sus alas, como decimos nosotros, los que ya están en el cielo y dejaron de sufrir con esta enfermedad. Hasta el momento hay 36 casos diagnosticados, tanto de Taisach y Sandoff, y bueno, ya sea Taisach en bebés, también está Taisach en adolescentes, que es que se despierta, la enfermedad se despierta después. Pero hasta el momento, como decía, 36 casos. Son 36, entonces, las familias que están unidas en esta fundación, que esperemos que logre serlo muy pronto, y que se encuentre la cura para este tipo de enfermedades, y que puedan tener una vida plena, como cualquier persona, quienes las padecen. Fabián, desde aquí te mandamos un fuerte abrazo, nos emocionó muchísimo tu historia. Cuenten con la radio, cuenten con nosotros, para cualquier tipo de difusión que quieran hacer al respecto, me parece importantísimo, sobre todo cuando se trata de niños y de familias que están vinculados por algo tan triste como es una enfermedad. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por ayudarnos a difundir. La verdad es que nos sirve mucho difundir, y más en La Rioja, donde es uno de los lugares en donde más casos hay, en Córdoba también. Y bueno, hay que concientizar y ayudar. Ayudar a los chicos que están en La Rioja, que son tres o cuatro casos, y hay niños que no tienen ni hora social. O sea que ayudar, aunque sea a los chicos que estén en La Rioja, y después ir viendo en los otros lugares. Pero sí, muchas gracias por darnos la posibilidad y el espacio para difundir. Muchísimas gracias, Fabián, a vos por darte el tiempo por poder también ayudarnos a difundir. Te deseamos todo lo mejor a vos y a cada uno de los padres y de las familias que están vinculados con Cutaza. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, estuvimos hablando con Fabián Falón, él es padre de Juli, de Juani, perdón, tu sobrina, quien está padeciendo en este momento, Tai Sats. Sí. Bueno, es una historia muy fuerte, emociona muchísimo, pero me parece fundamental, como dice tu primo, el tema de la difusión y también la concientización al respecto y la importancia de colaborar con este tipo de emprendimientos. Sí. Como él dijo, a la hora de querer formar una familia, que muchas veces no se da... Uno no planifica. Claro, no planifica. Está muy bueno hacerse controles, estudios de diferentes enfermedades, como estas, por ejemplo, y muchísimas más, para evitar estas cosas, de evitar ver a tus hijos sufrir. Sobre todo también para garantizarles esta idea de que puedan tener una vida plena, lo que uno muchas veces no piensa, porque jamás pensás lo peor en el momento de recibir un nuevo integrante en la familia. Claro. Sí, nosotros también nos pasó lo mismo. Nosotros no teníamos ni idea de que estas enfermedades existían. Existían. Claro, y hasta que, bueno, como te digo, nadie está exento y nos tocó a nosotros y desgraciadamente lo tuvimos que conocer. Bueno, pero están emprendiendo también una actividad que es fundamental, que a pesar del dolor que representa tener un familiar que padezca esta enfermedad, están realizando la difusión con mucha responsabilidad. Así que desde la radio, desde Paula, invitamos a todos los que quieran colaborar con Gutaza para que puedan conformarse como una fundación como tal, para que puedan invertir ese dinero no solo en ayudar a estos niños que nos decía recién Fabián que no tienen obra social, sino también para colaborar y que se pueda invertir en investigación para que estos niños puedan tener una vida mucho más plena y se pueda encontrar la cura. Paula, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la valentía de ambos, tanto tuya como de tu primo, de compartir una historia que es dolorosísima. Muchas gracias a vos por brindarnos este espacio y ayudarnos a difundir. Bueno, los esperamos cuando quieran para nuevas novedades, para seguir compartiendo esta historia que esperamos que tenga noticias mucho más motivadoras y que ayuden al futuro de todos los que padecen estos síndromes. 20 horas 55 minutos, nosotros somos CNC Noticias, te hacemos compañía hasta la hora 21. Transmite desde Chilecito frecuencia modulada Pucará 91.7 Dulce Mía mini, vestidos o cortos, billutería, asesorios, todas las tarjetas de crédito y débito, modelos exclusivo, Dulce Mía, Adolfo Dávila 32. Farruzco. Farruzco. Con la promo Metele más chances, ganá siempre. Cada vez que usás los canales electrónicos de Banco Rioja, estás participando. Todos los meses sorteamos televisores, smartphones y tablets. ¿Querés ser el próximo ganador? ¡Animate a usarlo! Conoce más en www.bancorrioja.com.ar Banco Rioja, con vos, cada día. DAPSA es una empresa petrolera especializada en downstream. Nos especializamos en servicios industriales, servicios logísticos y en la comercialización de combustibles y derivados de petróleo. Hoy estamos aquí para presentar nuestra propuesta de desarrollo de nuestra red de estaciones de bandera con nuestra nueva marca o la renovación de la marca de DAPSA. Este año pensamos en banderar 50 estaciones de servicio. Pensamos, es decir, al finalizar el año tener 150 contratos financieros firmados y hacia el final de 2020 tener 150 enbanderadas y al final de 2021 un piso de 300 estaciones. Estas estaciones están localizadas a nivel regional en todo el país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y mirarnos a la cara